Creo que el grado en física te permite abrirte los ojos ante el mundo contemporáneo y creo que en este grado vas a salir preparado para resolver cualquier problema en una situación cotidiana. Mi idea es formarme e ir conociendo distintos ámbitos de la física porque como es tan amplia no te puedes cegar a una parte, tienes que un poco abrir los ojos. Pues elegí la Universidad Europea porque creo que tienes un gran contacto con el equipo docente y te permite desarrollarte como un gran profesional.